Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. ¡Qué valor! ¿Qué cosa tiene, Rosita? Que que sí. Que te medies el agua ahí en todo el pepe. ¡Ja, ya te gusta! Pues sí, pues sí. Oye, antes de echarte al agua, quítame al niño de encima, que me tiene deslomar. A ver, Salvador, vente aquí. A ver, mira, aquí tienes un poco. Un palo para jugar. Vale. Venga. Ayúdame, Mari, con las sábanas. Voy. Los pececillos jaboneros. Mira, ahí los tienes. Los pececillos jaboneros. Púntanos algo, Rosita. Qué bonito.